¿Qué es la manera de resolver los problemas? Se involucre más en lo que estamos haciendo y se involucre más en querer cambiar y en querer crecer en la vida Con un mensaje positivo yo creo que es mucho mejor que con un mensaje negativo Eso es lo que yo demuestro en mis canciones, alegría, baile, fiesta, sonrisas, amistad Que todo será mejor el día de mañana, eso es lo que enfoco en mis canciones